Música Bueno, gracias a toda la gente que está a esta hora de la mañana desde el canal de YouTube que está haciendo sus comentarios a la gente que está, por ejemplo, me escribía alguien desde Cotuí Reimon Javier, muchas gracias, Rey Medina que está ahí Isabel de Lorbe, tenemos, bueno, Julio Reynoso Félix Sánchez, que es un tradicional amigo de ese programa en esta red, Ignora Sosa Saludos para todos ustedes y para la gente que va entrando y saliendo al final siempre contamos entre 800 y 1.000 personas que a esta hora de la mañana se conectan a través de nuestra cuenta de YouTube también, posteriormente, la gente lo busca el canal, en las redes sociales tenemos 22.444 suscriptores y me dicen los que saben de eso que está bien para el tiempo que tenemos, todavía no cumplimos el año y tenemos 1.695.000 vistas o sea que casi nos vamos a los 2 millones de vistas para entrar al año que está bien, o sea, esa es la gente que se mueve no necesariamente la gente que entra se suscribe les invito a suscribirse, esa fotografía pequeñita que tenían ahí debajo, si le dan ahí le va a dar la posibilidad de suscribirse o el cuadrito rojo arriba gracias a todos ustedes, a los que están en el canal de YouTube que puede ser aquí en Santo Domingo puede ser en Estados Unidos hay mucha gente que nos sigue de Estados Unidos nos sigue de España, desde Colombia, desde México yo los veo y les agradezco muchísimo les invito a que se suscriban a que digan si les gusta y a que compartan el contenido es la forma más eficaz de hacer que este programa tenga oxígeno un programa que está a las 11 de la mañana como ustedes saben y que mucha gente ve cuando termine el día Luis Carvajal fue nuestro invitado hace dos días y llegó con ciertos problemas porque ese día tenían una jornada tenían una rueda de prensa y ese tema es tan relevante que quisimos recuperarlo hoy Luis Carvajal, muy buenos días buenos días sabemos que hay un área protegida que estaba protegida por un decreto y que ese decreto fue llevado digamos a ser escrutado visto en el Tribunal Constitucional que ha decidido dejar sin protección esta área quisiera que nos dijera cuál área es dónde se encuentra qué implicaciones tiene por qué los sectores que defienden el medio ambiente de la República Dominicana están tan preocupados se trata del parque Manuel Aurelio Tabárez Justo que está en el Alto Mao en la región noroeste donde nacen los ríos Amina Sidra, Maguá Sidrita que alimentan la presa de Monción y que es de donde nace el acueducto de toda la región noroeste pero que aporte el agua para cinco provincias del país esta zona es bueno que la gente conozca la historia porque aunque el decreto se emite en el 2011 viene protegido desde prácticamente el Consejo de Estado por el valor hidrológico en el año 80 se declara la zona reserva forestal con la idea también de proteger las nacientes pero en el 2002 con el gobierno de Polito se desprotege la zona y en el 2006 eran dos núcleos se desprotege la otra parte pero como el gobierno estaba interesado en la construcción de la presa de Monción y del acueducto del noroeste todos los estudios decían oye, no podemos pensar en hacer un acueducto si no protegemos la cuenca alta y se incorporó entonces al Sistema Nacional de Área Protegida un área que recogía las aguas que van hacia no solamente hacia la presa de Monción que van a alimentar el acueducto sino que nutren una serie de ríos que no están represados o que todavía no están represados como Guayubín Inaje y otros ríos que son emblemáticos en la región noroeste hay algunos de ellos en lo que tienen pequeños acueductos pero prácticamente toda la agricultura de una región que hace apenas semana veíamos a las vacas morir y nos poníamos la mano en la cabeza cuando había prohibiciones para los cultivos y se hablaba de la gravedad de la situación y esa gravedad nosotros ya la relacionábamos con la situación del Parque Manolo Tavares que ha empezado a ser agredido por la expansión de la ganadería extensiva pero sobre todo por planes de manejo otorgado por el propio Ministerio de Medio Ambiente en violación a la ley y a la constitución en el corazón del parque y por las concesiones mineras fundamentalmente de Unigol Dominicana vamos a explicarle a la gente que significa los planes de manejo que fue muy famoso con Bauta Rojas bueno los planes de manejo son el instrumento legal que se crea para poder desarrollar los planes forestales un plan forestal se desarrolla en una finca tú tienes un área tuya tú decides desarrollar un proyecto forestal elabora un programa que implica un plan de manejo que dice la frecuencia con que va a sembrar la distancia la forma en que va a cortar para que haya vegetación permanente en el lugar eso lo aprueba y lo supervise el Ministerio pero que ocurre cuando te dan un plan de manejo en un terreno del Estado y en un área protegida primero hay un bosque nativo que tú no sembraste tú estás maroteando una propiedad del Estado pero lo segundo es que estos denominados planes de manejo violan la ley porque lo primero que tiene que tener un plan de manejo todo plan de manejo se inicia con un programa de siembra no de corte pero cuando tú vas sobre zonas que son vírgenes y vaya a eliminar la vegetación fundamentalmente van detrás del pino criollo el pino de cuava que a los técnicos le llaman pinos occidentales pero ese es el pino criollo el nuestro que tarda en promedio 25 años para estar de corte porque eso le sale gratis prácticamente ¿a quién suelen beneficiar los planes de manejo? bueno la empresa hablemos de dos cosas los planes de manejo que la ley establece deben beneficiar a los inversionistas forestales y eso es legítimo que ocurra pero estos planes de manejo entre comillas que los hay de dos maneras los que están en lugares inapropiados o donde te dan un plan de manejo apropiado y tú con un plan de manejo para sacar en el terreno A te va al terreno D que es del Estado y explota ya a ti te autorizan a extraer por ejemplo 100 troncos y tú vas y saca de tu área no, no y tú vas y saca 10 mil de un área que no es tuya entonces tú sobre la base de un permiso estás simplemente capitalizándose pues mira en este caso ¿qué ha ocurrido? los planes de manejo doloso han servido como favores políticos no es casual que por ejemplo en el parque Manolo Tavares la inversión más grande la ha hecho el senador de Santiago Rodríguez es el senador el mismo senador sí, sí, sí que tiene oye ha instalado un muy moderno aserradero con capacidad de procesar 15 mil metros cúbicos de madera por día en jornada de 5 o 6 horas por lo tanto necesita extensas áreas y su área de desarrollo no son siembras en planes de manejo sino es ir sobre el bosque nativo que la ley nuestra prohíbe aún estén fuera del área protegida el bosque nativo y el bosque de regeneración natural en terrenos públicos es intocable entonces el mismo senador de la provincia Santiago Rodríguez tiene un permiso para un plan de manejo con un aserradero instalado claro bueno en la zona hay 7 planes de manejo y hay 3 que están en el propio núcleo documentado de esos 7 ¿cuántos están vinculados a los políticos? bueno nosotros sabemos de 4 seguro yo no te puedo decir de los otros la otra circunstancia que ocurre es que también se dan un permiso un permiso no es necesariamente un plan de manejo un permiso puede ser un permiso de corte para algo pero cuando esos permisos adquieren cierto volumen son superiores a lo que tú puedes establecer en los planes de manejo ¿cuál es el gran problema? cuando se establece el área protegida en el 2012 se hace un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que había 40 comunidades en el interior y que eso afectaba a más de 5 mil personas pero en realidad y te lo dice una persona que conoce el área no hay una sola cuando tú coges una a una las comunidades que ellos enumeran y la compara con el mapa cosa que ahora puede comprobarse perfectamente de manera satelital o con un descenso tú puede aparecer una que otra casa dispersa en el interior del parque esa parte que estamos mirando ahí ¿qué es? esto es fuera del parque esto no es dentro del parque no, no, no no sé de dónde que me digan que me digan por favor yo estoy viendo la imagen no, no no corresponde por favor no, no corresponde no, no, eso no tiene que ampliar tiene que buscar parque en lo absoluto en lo absoluto no, no estamos hablando del parque Manolo Tavares justo que es en la región noroeste en la parte en el Alto Maio probablemente eso sea una comunidad que se que es el otro pero busca el parque porque cuando tú tomas el parque lo primero que se destaca en una imagen satelital es la presa de Monción y tú vas a descubrir y tú vas a descubrir que cuando te haces una aproximación buscando comunidades no hay no, no, no hay y todas las que mencionan están fuera las que están más cerca están a 1.5 kilómetros del parque vuelvo y repito hay puede aparecer una u otra pequeña pero no la dimensión pero no, no, no es que no hay 300 viviendo en todo el parque no hay 100 viviendas al interior de todo el parque lo que si hay dentro del parque es maquinaria que ha entrado para aprovechar el bosque o sea, perdón lo que queremos decir con esto es se supone que el objeto de la el recurso que se interpuso ante el tribunal constitucional es porque afecta a personas y habla de miles de personas pero en realidad cuando se deja el parque sin protección no está protegiendo familias está protegiendo inversiones privadas y mineras por eso en el documento que presenta la academia nosotros decimos que el tribunal se basó en información falsa mira, ahora si estamos hablando esta es la presa de moción no, no vamos a ver esta es la presa de moción que produce un alejamiento alejense para que se vea el parque ok si alejense más mira, esto está todo verde ahora si pero el parque está no, que lo mueva en otra dirección porque lo que se ve allá abajo son las poblaciones la presa está fuera del parque o sea pero el agua recoge parte de los ríos que vienen si lo pueden alejar lo suficiente si lo mejor es alejarlo para que se vea el contexto del parque porque cuando se diseñó la presa y se discutía técnicamente la presa se dieron cuenta que no tenía sentido hacer una presa si la fuente si la fuente de agua estaba en un proceso de deterioro pero usted va a la parte alta del parque Armando Bermúdez con quien hace el límite ese parque está prácticamente destruido los mejores bosques del país más conservados están en esta parte del parque y los ríos que es importante que la comunidad pueda ver la Academia de Ciencia ha elaborado un video que no lo hizo para estos fines lo hizo cuando se discutía la carretera a muerte sur una de las rutas lo estamos editando para incluir más componentes del parque una de las rutas atravesaba el parque Manolo y preparamos un video para explicar que había en esa ruta y casualmente nos sirve para seguir cada uno de los cursos de los ríos documentar documentar las intervenciones que había en ese momento hay un detalle muy curioso uno de los videos que están cortando cuando le preguntan a la gente el Euterio Martínez le pregunta a una de las personas y dice no nosotros tenemos un permiso del ministerio y aquí vienen los técnicos del ministerio y nos marcan pero ustedes están dentro del parque si pero ellos nos han dicho que no digamos que es de aquí y cuando tú tienes testimonios documentales de ese tipo tú te das cuenta que estamos ante un país donde el propio ministerio de medio ambiente es parte de la trama para dejarnos sin agua ayer el congreso tomó una medida que debemos aplaudir en aras de conservar la producción de agua en la cuenca salta le ha pedido por resolución al ministerio de medio ambiente que aplique la ley que establece restricciones en esa zona oigan eso que aplique la ley o sea el congreso nacional hace una resolución para pedirle al medio ambiente que cumpla la ley esto es como decía Pedro Mir Pedro Mir decía este es un país que no merece el nombre de país sino de fe retro hueco sepultura vamos a ir a la pausa y regreso hablando con usted pero para que me diga de eso de que el congreso nacional hace una resolución para pedirle al medio ambiente que cumpla con la ley y hay que darle al final aplauso mira las dos las dos y le pide al nos fuimos es una barbaridad